Hola amiguitos, soy el hada alada y os tengo que hacer una pregunta ¿Puedo confiar en vosotros? Porque hoy os voy a desvelar lo que guardo en mi diario secreto de Monster High ¿Conocéis Monster High? Son unos personajes que tienen aspecto humano pero están inspirados en personajes de películas de terror y en monstruos que dan mucho miedo Pues como veis, aquí yo tengo mi diario secreto y es secreto porque tiene un candado que solo se abre con una llave pero he decidido, como me caéis también, que hoy lo vamos a abrir aquí con vosotros y vais a ver lo que guardo dentro de mi diario secreto Vosotros también podéis tener un diario secreto y poner dentro lo que queráis Yo os voy a enseñar lo que he puesto yo Aquí tengo la llave mágica que abre este tesoro Si te gusta este vídeo, suscríbete al canal para ir viendo nuevos vídeos y no olvides hacer clic en me gusta y compartir con tus amigos Así seremos más para jugar Para ello, simplemente tengo que ponerla en la cerradura girar un poquito hasta escuchar el clock Y... tachán Voy a dejar la llave por aquí Se ha abierto el candado ¡Ay, qué nerviosa estoy! Que os voy a enseñar mi diario secreto de Monster High Espero que os guste Bueno, pues vamos a empezar a abrir el diario secreto de Monster High Tachán Aquí me he puesto una pegatina que me gusta mucho Que es Olaf, el muñeco de nieve de la película Frozen de Disney Que es mi favorita Mirad qué simpático Así nada más abrir mi diario secreto Me recibe con su sonrisa Aquí tengo una pegatina de Baymax El robot enfermero que es adorable, adorable Y que crea el hermano de Hero en la película Beat Hero 6 Aquí también está Baymax Porque esta pegatina brilla en la oscuridad Entonces cuando de noche abro mi diario secreto Me ilumina su luz Aquí tengo una pegatina de los tortugas ninja Que me encantan Son tan verdes y bonitas Aquí tengo una pegatina de Monster High Que es con relieve Es súper chula Si pones el dedo Se nota perfectamente su relieve Peppa Pig Me encanta Peppa Pig Esta simpática cerdita que tantas cosas nos enseña Y aquí tengo una pegatina de Pocoyo Que me gusta muchísimo descubrir el mundo con él Ya no tengo más pegatinas Ahora ya viene un secreto que puse el otro día Os lo voy a desvelar porque me caéis muy bien Pero esto no se lo cuento a todo el mundo Mi secreto es Que quiero tener muchos amiguitos en mi canal de Youtube Así que ya sabéis Podéis suscribiros a este canal Y así seremos un montón de amiguitos más Todavía me quedan un montón de páginas en blanco Para ir poniendo pegatinas Secretos Pensamientos Deseos Todo lo que yo quiera Mirad si tengo todavía páginas Pues ya está Espero que os haya gustado Que haya compartido con vosotros Mi diario secreto de Monster High Lo voy a cerrar Con llave Porque esto es muy íntimo Y solo lo comparto con quien yo quiera Así que ya sabéis Se le pone el candado Se le cierra Y hasta la próxima vez que lo abra Espero que os haya gustado amiguitos Nosotros nos vemos En los próximos vídeos de Toy Tester Hasta luego Chao Que os lo paséis bien Adiós